Por unas pupilas claras que entre muchos sables Viera relucir y esa risa que escondía No sé qué secretos eran para mí Cuando el tibu se marchó Entre sabes de algo vacil Menudo un presentimiento al verle partir Dicen que es Manuel su nombre Y que se lo llevan camino a ti Que el gobernador no tiene Menudo un presentimiento al verle partir Dicen que es Manuel su nombre Solo sé que ausente va Que lo lleva mareatado Que ha amarrado la montura La tropa lo aleja de la capital Solo sé que el viento va Jugueteando en sus cabellos Y que el sol brilla en sus ojos Cuando le conduce el camino a Tiltí Dicen que era como un rayo Cuando galopaba sobre su corcel Y que el paso del jinete Todos le decían por nombre Manuel Más no sé si volveré A verle libre y gentil Solo sé que sonreía Camino a Tiltí Más no sé si volveré A verle libre y gentil Solo sé que sonreía